Música Tenemos a dos grandes iconos de la moda española, el imprescindible David Delfín y su eterna musa, Bimba Posea los platos. Maestros. David, Bimba, hit it. David, ¿qué tal? ¿Alguna vez has tocado en un evento tan fashionista? No, yo creo que esto es lo más fashion y glamuroso que he hecho en mi vida. Nunca había visto este movimiento de peluquería, maquillaje, estilismo. Lo único que tengo que hacer es afinar mi guitarra y salir a cantar. Tenemos la suerte de contar con un tercer DJ. ¡Mario Maquerito! ¡Mario Maquerito! Me encanta volver a formar parte de esta nueva iniciativa que se llama Glamour, Street, Fashion, Show y el Corte Inglés. Muchísimas gracias a todos. Es un placer estar con todos vosotros y es un placer que volváis a contar conmigo. Como os hemos dicho antes, además del concierto del pescado y el pedazo de desfile de 131 concursantes que han venido de todo el país, también tenemos una zona de experiencias aquí alrededor de esta pasarela. Empezando por el stand de L'Oréal Profesional. La verdad es que se llevan muchas cosas y lo veremos aquí en la pasarela donde el peinado tendrá muchísimo protagonismo. Pero veremos muchas trenzas, veremos como mucho peinado wet, también muchos alisados. La verdad es que con el trabajo de estos peluqueros que están poniendo muy guapas a todas las modelos y a todas las chicas, las personas que pasan por aquí, creo que viviremos una auténtica experiencia de moda. Ahora estoy en el stand de Alex and Annie, donde tienen una de las pulseras más bonitas del momento. Nuestras pulseras todas son sobre mensajes, son eco-friendly y además son pulseras hechas en América con mucho amor. Muy trendy. Marco Mavilla, desde Italia. Y también tenemos a la autora del blog My Peep Toes, Paula Ordobás. Chicos, ¿qué opináis del fenómeno street style? Pues hasta la orden del día, al final lo que se lleva es lo que está en la calle, ¿no? ¿Crees que la gente que presta atención al street style presta la misma atención a la joyería? Sí, yo he sido este marco por todos, por la estrada, los blogueros, por todo eso. Clarks, la gran firma de zapatos, ha montado un estudio fotográfico para retratar a la gente que se quiera pasar por aquí. Tenemos en el ADN de la marca toda la parte como británica, muy ese rollo inglés que todo el mundo tiene asociado a los zapatos de Clarks, ¿no? Y ese punto, la verdad, que ahora además que es súper tendencia, estamos explotándolo mogollón porque creemos que puede funcionar muy bien. En un look de street style los accesorios son fundamentales y los zapatos pues son un punto muy importante. Entonces, en ese sentido, Clarks sí que te puede ayudar. Tengo que decir que me siento como Lina Morgan, agradecida y emocionada. Solamente puedo decir gracias por venir. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias.